¿Qué me hizo usted? Capela, 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 ¿cómo se dice Capela? Tenía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente El rey, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Mami, tú solo escribes, si tú supieras todo lo que yo he hecho, solo pa' ver si te olvido Después de la ISCO nos vamos a cuchar Nosotros no necesitamos presentaciones Así como lo digo, así como lo oyen Somos DJ Edgar Mendoza En conjunto con DJ Samuel Acabando con copias, desechando imitaciones ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tu grito enamorido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que partear A ti la situación te descontrola en forma de evitar la situación donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son guasa guasa No te peines que hoy ayer es peluque Soy un nene de los troupes pa' que los compa y se eduque Yo voy a poner la pista pa' que el castro me chuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, mueva los majones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga las cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, mueva los majones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga las cone La baby se pone como se supone Dime mami si te gusta bailar Reggaetón Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar Reggaetón Que la noche se presta, vamos a hacerlo La rama finquila desde que tenía quince Esa baby mira como con ojos de lince Me dice que princes Pero fue más cince Le gusta la letra, la calima y las quince Mera actitud Una hija de la ground Las amigas calladitas que no dicen ni mu Yo me pego a ese cu Dime que tú ese baby wash up con el luz Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nada y una surf Por su banner rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo Tú estos cabrones que te tiran mami Todos esos son hijos Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy cansado que pues dejes en tus historias y corazones partidos Yo sé que estás cansada de escucharme Pero baby escucha tus latidos Baby perdón pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido Estoy en Miami, hace calor bebé pero mi corazón está frío No sé si vuelvo a verte Los bandidos no tenemos suerte Estaba esperando esta ocasión Vamos a perder bailando reggaetón Quédate con mis lentes Solamente pa' que me recuerdes Cada vez que suena esta canción Quiero que tú me pienses Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe Mami ya pa' chingar yo tenía los today Te saqué a bailar y ahí yo me quedé Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré No sales del gym todos los meses donde jo que el summer Explotan las redes con patas del abdomen Yo siempre le dejo de al visto en los cómen Ella estaba conmigo aunque el que quiera se lo come Bebé nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero... Bebé nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento Que yo te tiro la mano pero... Que yo te tiro la mano pero... Que yo te tiro la mano pero... Bebé nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento Yo te tiro la mano pero... Mami tú solo escribes... DJ Samuel Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribes... Mami tú solo escribes... Mami tú solo escribes... Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives... Mami tú solo escribes... Mami tú solo escribes... Mami tú solo escribes... En PR tú vives, ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. DJ Edgar. Si te vas a buscar, y me fumamos algo allá en el mirador, yo te recojo en la G-Wap, pa' darte rico no puedo en aventador. No, no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tío. Cuando un boricuado y se choque rico, ella se le echar que el pantalón, mami, tú solo escribes, y tú te chimpas pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, mami, tú solo escribes, en PR tú vives, ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. Mami, llama a tus amigas, que hacemos pasos pa'l perreo, que su culo desde lejos yo lo veo, desde que entré se te guste, baby, lo leo, tus fotos de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale, solo vente, estás tan chimba como siempre, no importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, dale, solo vente, estás tan chimba como siempre, no importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Ay, mami, tú no me olvidas nunca, mientras que en la tierra haya vida, ahora en mí te la condida, y ese culito que yo te lo bendiga. Y si me llama, te llevo volando, en la Mercedes, voy calzuleando, y cuando no está, te sigo imaginando, sin ropa en mi cama, sin nombre gritando. Y si me llama, yo le caigo en el AMG, baby, pa' terminar, lo que a mí está dejé, en la cama hicimos una serie, pero no esperé, y aunque me aleje, sigo viendo tu cara cuando otra vez se lo pongo. Si todavía tengo tu wallpaper de fondo, ando sin saldo a vida, nadando en los hondos, yo siento tus latidos aunque me quede sordo. Y dime tú, cómo es que cesan este dolor, si ya la veo la sábana, pero siguen con tu olor, y yo se lo pido, en ti, se muevo tu calor, te aprobo unas cuentas, pero extraño tu sabor. Si tú me llama, yo le llego más rápido que el mencio, aquí no hay competencia, cuando tú llegas, te sientes la diferencia. Te da una maldición o coincidencia, con ese culote, y esa corita, era la de mi favorita, si estuviese en mi kinder, te miraba cortita, ya boté el día en la playa, pa' ver si se me quita la espaya, te ven. Y piden un deseo, y tú tienes algo que yo solo veo, ya no quiero más premio, aunque era más trafeo, yo lo único que pido es mañana verte de nuevo, ey. Aunque sea con él, el cielo en el infierno, nadie va a entender, huyendo a lo que siento, me cansé de correr, mis ojos se notan, no los puedo esconder, y así tú me llamas, la llego volando, las horas que tú digas, no importa dónde y cuándo, y cuándo no estás, te sigo imaginando, tu alma con la mía, los dos juntos vibrando.